Desde hace tres años que tengo el Kindle, he tenido una buena relación con él, a mí me gusta leer en el Kindle, pero hace como dos años me estaba leyendo en él un libro que me hizo dar cuenta de un gran problema que yo personalmente tengo con leer libros en Kindle y ya les voy a contar cuál es. Hey, ¿qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy les voy a contar una experiencia que tuve que me hizo replantear cosas, me hizo darme cuenta de un pequeñito problema que tengo yo con leer en este Kindle que me compré en 2018, pueden ver el video del unboxing que hice por acá, un videíto malito, pues en ese entonces no tenía tanta experiencia en YouTube, pero bueno ahí está, lo pueden ver, es el unboxing y digo algunas cosas interesantes sobre este aparato. En fin, al principio cuando compré el Kindle estaba súper gomoso, acá en Colombia gomoso es como que disfrutar mucho una compra nueva o así, exageradamente, entonces yo estaba muy gomoso con mi Kindle y compré un montón de libros que no estaban disponibles en Colombia, que son carísimos, que quería leer hace muchísimo tiempo así que los tenía todos ahí por primera vez al alcance de la mano y me ocurrió que empecé varios pero nunca los pude terminar, muchos no los terminé porque precisamente tener todos esos libros disponibles ahí me hacía dispersar. Todo esto me ocurrió hasta que llegué a un libro impresionante que me atrapó sobremanera a una narración brutal que sin embargo, también abandoné, pero no por la razón anterior sino por otra diferente que es la que les quiero contar en este video. Era mayo de 2019 y yo estaba leyendo este libro en cuestión, recuerdo que era por esa época porque compartí en mi Instagram una historia leyendo el libro en la playa de San Andrés, ¡qué delicia! Así que ahí estaba yo todo encarretado con esta lectura, con un estilo tan atrapante y brutal el de la autora y yo dije, tengo que hablar de este libro en el canal pero me di cuenta de repente de que no lo podía hacer no podía comunicar toda esta emoción que me causaba, sobre todo no a ustedes lectores si les mostraba un video con este frío aparato tan impersonal. Y ahí está la cruda verdad, a mí me encanta leer en digital pero hay algo con el libro físico que hace que uno tenga una relación más personal con el libro, que lo reconozca de alguna manera por sus páginas por su edición, por su letra, por su portada, por su tamaño, por tantas cosas que no pasa con el Kindle. Así que yo dije, tengo que comprarlo, tengo que hacer una reseña para mostrar en el video todos los detalles de la edición para mostrarles a ustedes y que queden en la memoria de este bonito libro pero cuando lo fui a buscar en librerías, no lo encontré, estaba agotado y pasaron los días y pasaron las semanas y yo me olvidé de la historia y me desconecté totalmente del libro. Hasta el año pasado que pude comprarlo, por fin lo encontré en librerías y lo compré con la alcancía que hice para comprar libros, que pueden ver ese video por acá donde hice una alcancía por dos años y me compré un montón de libros que quería comprarme, vayan a ese video si les interesa entonces por fin lo tuve en mis manos y ya les voy a mostrar cuáles. Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Me alegra muchísimo por fin tener este libro porque tiene un estilo asfixiante, oscuro, brutal, atrapante de la prosa de Fernanda Melchor y la forma de narrar es una cosa, un torrente, un huracán definitivamente. Y una cosa que además me tiene muy feliz es que voy a leer este libro en mayo en mi club de lectura, el CLE, así que si ustedes quieren leer conmigo este libro de Fernanda Melchor, las inscripciones están abiertas hasta el 9 de mayo, link en la descripción para que lean este libro conmigo y con otros lectores fantásticos. Interactuemos, reciban información extra sobre la obra y bueno, disfrutemos de esta buena lectura que yo sé que les va a encantar. ¡Qué emoción me da tener este libro al fin del físico! Les voy a mostrar unas pequeñas detalles del libro para que lo vean. Hermoso libro, hermosa edición, qué maravilla tenerlo ya, miren yo les muestro acá, lo había dejado en el Kindle en un 48%, acá lo tenía. Voy a rescatar de ahí las anotaciones que ya había hecho y todo eso para tenerlo en cuenta en esta nueva lectura, aclaro nuevamente que a mí me encanta, me encanta leer en Kindle, sobre todo disfruto mucho leer libros en inglés y me ha salvado de unas cosas impresionantes en la maestría, pero yo, yo por mi trabajo personalmente tengo un problema gigantesco con el Kindle, me gusta, para que ustedes también disfruten y lean en detalle los libros, mostrarles las ediciones, la unicidad y lo que hace especiales a cada uno de estos libros diferentes comparados con todos los otros, los demás. En todo caso, que viva la literatura, que vivan las buenas historias independiente del dispositivo que usemos para disfrutarlas. Cuéntenme ustedes ahí en los comentarios si tienen Kindle y cuáles creen que son las ventajas del libro físico sobre el libro digital. Las ventajas del libro digital sobre el físico las hablaremos en un próximo video. Recuerden entonces que ahí en la descripción les dejo el link para que se unan a mi club de lectura estante donde leeremos temporada de huracanes. Las inscripciones están abiertas hasta el 9 de mayo, así que apuren y no se queden sin su puesto para disfrutar de esta buena lectura. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.